Propósitos de año nuevo que no vas a cumplir. Antes de empezar y que te molestes por mi negatividad, te invito a que termines de ver el video. Así que comenzamos. Ir al gym o bajar de peso. Sé que este gran periodo de comida que es el Guadalupe Reyes, todos comimos como si el resto del año hubiéramos estado amarrados. Y entre pavo, tamales, piernas, refrescos, dulces y demás cosas que comas en estos días, te llevas a unas tallas más al pantalón y viste como tu panza crecía día con día. Así que como todos los años te pustes el mismo propósito que seguramente no vas a cumplir. Te dijiste, empezando el año voy a entrar al gimnasio, es más, hasta voy a pagar el año completo para que si no es por ganas sea por dolor. Y nada, vas a ir un mes a lo mucho y dejarás de ir. Pero no te preocupes, tu tristeza hizo feliz a las personas del gimnasio, que para estas fechas ganan demasiado dinero de gente como tú, que paga un año completo y no la vuelven a ver ni por error. Aprender algo nuevo. No sé cuál sea tu caso, pero siempre nos ponemos propósitos que de antemano sabemos que queremos, pero pensamos que por arte de magia los vamos a conseguir. Podemos decirnos que aprenderemos algún instrumento, estamos todos emocionados, compramos el instrumento, nos anotamos en las clases e igual, a las dos semanas no se nos dio como creíamos, nos empieza a dar pereza y mejor lo dejamos para el próximo año. Comer saludable. ¿En serio? ¿Crees que después de estar acostumbrado a comer una comida llena de grasa y súper deliciosa, todo este fin de año, de un día para otro vas a comer ensaladas o vas a dejar de desayunar? Mucha gente que tiene en mente ponerse a dieta para bajar de peso, dice que se esperará hasta año nuevo porque es un nuevo comienzo, y que tiene que disfrutar sus últimos días y en su comida deliciosa. Pero llega el año nuevo y dicen, bueno, en una semana empezamos, y otra vez, bueno, en enero, que es el mes de descanso ya, para el próximo mes lo empezamos, y después dicen, bueno, a mitad del año es mejor, y después, bueno, solo que pasé Halloween para comer dulces, y después, ¡ah mira, ya que sí es año nuevo! Hay que disfrutar del Guadalupe Reyes y comenzar el año que viene, y así es un ciclo sin fin. Dejar de fumar o beber. Cuando tenemos una adicción es muy difícil dejarla, tanto es así que hay lugares especializados como lo podrían ser alcohólicos anónimos que con un proceso largo y difícil te ayudan a salir de ese vicio, con el peligro eminente de que vuelvas a tomar y que reinicies tu vicio. Pero no, tú te lo propones el 31 de diciembre y el 1 de enero ya dejaste de ser alcohólico, pues claro que no, amigo, así no funcionan las cosas. Viajar. Atención. Volaris está regalando boletos el 1 de enero a todas las personas que salgan con su maleta y le den una vuelta a su colonia. Oye, espera, es demasiado bueno para ser cierto, ¿no? Creo que así no funciona el mundo. Este propósito va muy de la mano con el de ahorrar dinero, ya que este es el principal propósito del dinero ahorrado. Pero muchas veces, en vez de ponernos a pensar de cómo lograremos viajar este año, nos ponemos a hacer cosas de supersticiones para viajar. ¡No seas tan crédulo, Mcfly! En conclusión, no es por ser aguafiestas o ser una persona negativa, es el hecho de que, bueno, está bien tener metas en la vida y tratar de cumplirlas, pero no necesitamos que sea año nuevo para hacernos un bien en nuestra vida. Cada día es una oportunidad nueva para ser una nueva persona o una persona más saludable, así que si realmente pensaste en ponerte cualquiera de estos propósitos, hazlo, pero no esperes un día específico para empezar, hazlo ahora, porque la verdad que es mejor pensar hacer un cambio bueno en tu vida y positivo, a no hacer nada y ponerte a hacer video de YouTube. De antemano les deseo un feliz año nuevo, y si te ha gustado este video, deja tu like y suscríbete. Como siempre, muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!